Bibi Gaitán y Eduardo Capetillo son considerados actualmente una de las parejas más sólidas y hermosas del medio del espectáculo, pero Eduardo reveló durante una transmisión en su cuenta de Instagram, algo que nos dejó muy sorprendidos. Un saludo a todos mis queridos y amables seguidores de Telefarándula, bienvenidos nuevamente. Si eres nuevo en el canal, la invitación es a que te suscribas y nos sigas acompañando. Sin duda, al ver sus fotos en redes sociales podemos ser testigos del inmenso amor que existe entre ellos, pero claro que no todo fue color de rosa en esta historia de amor. El relato inició con palabras del cantante que comparó la coherencia con la incoherencia combinados con la mente y el corazón a la hora de emprender un camino o decidir algún cambio importante. El 90% de las decisiones que tomamos para nuestros actos de vida cotidiana suben del corazón hacia el cerebro, mientras que el otro 10% de esos pensamientos hacen el camino inverso, aseguró Eduardo Capetillo. Hace 25 años, el 99.9% de mis seres queridos y más allegados me decían, no te cases, estás cometiendo un error, estás muy joven, te vas a divorciar, recordó Eduardo Capetillo. Sin duda, un testimonio que tiene a sus seguidores impactados, ya que muchos de ellos desconocían la opinión de muchos de los seres queridos del famoso actor Eduardo Capetillo. Todo esto lo hacían tendiendo un puente intelectual. ¿Qué quiere decir esto? De cerebro a cerebro. ¿Qué acabé haciendo? Lo que me dictó mi corazón. ¿Me equivoqué o no? Esa respuesta se la dejo a ustedes. Expresó dando a entender claramente que no se arrepiente de haberse casado con la bella Vivi Gaitán, aún en contra de las opiniones en contra. No es porque presuma yo de un matrimonio perfecto, porque estamos muy lejos de serlo. Pero el simple hecho de haber colaborado con Dios y con el Universo para que hoy haya en este mundo cinco seres humanos llenos de vida, de alegría, de futuro y de bien, a mí me lleva a voltear a ver la respuesta que para mí es la correcta. Finalizó el emotivo mensaje dirigido al público con la inspiración de haber hecho lo correcto y tener hoy por hoy una hermosa y estable familia. Cabe señalar que cuando Eduardo y Vivi se casaron, ella tenía ya un avanzado embarazo y a los dos meses de la boda recibieron a su amado Lalo Junior, hoy de 25 años. Posteriormente nacieron Ana Paula de 23, Alejandra de 21 y hace apenas seis años llegaron a sus vidas los gemelos Manuel y Daniel y se han acomodado en el corazón del público como una de las familias de famosos favoritas. ¿Qué opinas acerca de la inesperada revelación de Eduardo Capetillo sobre su boda con Vivi Gaitán? Déjame saber tu comentario, comparte este vídeo y suscríbete para que te salga con todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.